Lucas Colito, bueno Lucas un empate duro, difícil, contra un rival que bueno, luchó mucho Usted luchó en desventaja numérica con la expulsión de Alan Bueno, ¿cómo se vio desde adentro? Lo vimos corriendo un montonazo Sí, no, con bronca, porque la verdad que sentíamos que estábamos haciendo una buena cosa Creo que con uno más, bueno no con uno más, con los once nosotros Lo estábamos dando muy bien, metimos el gol, creo que estábamos manejando muy bien la pelota, lo teníamos ahí La verdad que la expulsión no, no, no es expulsión No se entendió Ni el árbitro sabía explicarnos qué es lo que pasó, pero bueno, listo, ya está Ya impulsaron, hicimos una expulsión y listo, tuvimos que poner el pecho y creo que la verdad que teníamos muy bien Más que el gol, la verdad que más tuvimos parte de centro, no nos llegaron mucho Sí, la que tapó Pancho al principio y un poco más Pusimos esas jerarquías que tenemos, esas ganas que tenemos siempre en Correa de meterse La verdad que la gente tiene que estar tranquila que siempre lo vamos a hacer, siempre vamos a matarnos por estos colores Y la verdad que bueno, como estuve un poco con bronca porque nos podíamos llegar a tres puntos Y después, con español, ganar el local si se puede, iba a ser muy bueno La verdad que la expulsión los complicó, como decías vos un poco Pero en el once contra el once fueron claramente superiores Incluso la de Nico Chorro, perdón, la de Fabricio, el cabezazo en el palo Quizás hubiese sido más justicia Por eso tío, yo creo que, digamos, que tengamos uno menos, la verdad que nos supimos controlar bien Y eso se venía en cuanto a todos Un poco amargura, pero también contento porque me hicimos muchas ganas y pudimos sacar el partido adelante Muchas gracias Lucas